Mi compañero Julio Herrera del equipo de Hora 21 salió a las calles del Valle de México a mostrar una de tantas aristas de la mendicidad aquí en la ciudad. Maquillaje y vestuario, transmitir emociones, hacer verosímil lo que no se es. Está apareciendo toda una viva de los 40. Ezequiel pondrá a prueba su experiencia actoral, también a su público. En el personaje, sale a la calle, elige este sitio, una zona bancaria, pero es una mala decisión. ¿Qué estás haciendo aquí, indigente jefe? Porque aquí tengo mi zona bancaria, mi jefe. La experiencia en los escenarios no vale ni la calle, no pasa casi nadie. ¿Sabes amigo, me regalas una moneda? Una tortilla dura exagera la realidad, pero hace convincente al personaje. Disculpe señorita, voy a completar pa' un taco nada más. En este cruce, llegan los primeros pesos, se multiplican, igual que el gracias y un Dios te bendiga. Concluye el experimento, actuación más o menos remunerada. Me di cuenta que es muy fácil engañar, es muy fácil, es muy fácil. O sea, así nada más me puse esto, el maquillaje, me ensucié. La realidad se muestra en tragedia, la actuación en drama. Señor, has venido a la... Hace una semana que ella frecuente este cruce, hoy lleva tres horas y dice no ha juntado para un taco. Ah, porque estamos pidiendo una moneda para comer. La receta médica, dinero para el pasaje, a los que fingen también se les llama pancheros. Si un funcionario X es capaz de hacer un fraude por millones, ¿por qué un señor que no tiene para darles de comer a cinco chiquillos, no puede hacer un fraude? Para esta antropóloga, el fenómeno tiene una vertiente cultural expresada en la corrupción, una derivación religiosa, pues es de cristianos ayudar. También, evidencia la exclusión social. Si una mujer tiene cinco hijos, es muy difícil que la acepten a trabajar en una casa, porque, ¿qué hace con sus cinco hijos? Él considera que igual que en el teatro, hay un intercambio de emociones. Yo me siento bien y el otro también se siente bien con mi moneda, ¿no? Entonces es un poco, es como una especie como de compra-venta de ese afecto. Con su tragedia, el limosnero hace un recordatorio moral que motiva lástima, culpa y solidaridad. En el caso del que pide dinero, lo que hace un poco es una crítica, ¿no? La caridad es como una limosna en iglesia, por ello les funciona. Uno encuentra que es como si comprara un espacio en el paraíso, ¿no? Un espacio en la bondad del mundo, ¿no? Otro tipo de pordioseros, como ellos, no pretenden generar lástima. Hay gente que los ve y dice, no, 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 alejenme, ¿no? Hay gente que se gina tanto de miedo, que por el miedo da un peso, ¿no? Pedir parece fácil. También lo es acceder al paraíso con solo una moneda, aunque a veces te engañen. Pero entonces querer a los pobres quiere decir, darles el taco. No que dejen de ser pobres. Si no, ¿a quién vas a querer? Si no, ¿a quién vas a ayudar? Se despoja del personaje. Entonces la carga moral aflija al actor. Yo pedía un peso. Algunos me dieron diez. Alguien que está actuando y que está engañándote. Un sentimiento posterior a la culpa sustenta su farsa. Creo que toda esa gente se fue contenta. Julio Herrera, Forro TV.